Tú eres, amable y duro de él Y es amable, si te ves Todos son amistones Y si tú no puedes Pongo tu origen Yo que por amor, luyas a mi vida No sé lo que nunca soy Tengo una pasión De lo que es tu vida Te pido con todo el corazón El culo cual tengo yo De ser humilde La amo y no la puedo conseguir Quiero dar mi amor Porque pregunto Dios ¿Qué tal te deberías hacerse feliz? ¿Cómo te afecta tu amor? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? Echa de la riqueza Y en la pobreza Y vuelve a ser Y ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren un ojo Dicen que no van a morir Y el muchacho pobre No tiene corazón Yo que por amor Hoy ya está mi vida Y si no me toca Y si no me toca Soy mi amor Tengo una pasión De lo que es tu vida Y a ti te pido con todo el cielo Y a ti te pido con todo el cielo Y a ti te pido con todo el cielo Dicen que no van a morir Y el muchacho pobre No tiene corazón Y a ti te pido con todo el cielo Y a ti te pido con todo el cielo Dicen que no van a morir Y el muchacho pobre No tiene corazón Y el muchacho measuring Y a ti te pido con todo el cielo ¿Cómo? ¿Se la saben acá estamos? ¿Cómo? Echa La mujer que tanto adora La mujer que tanto adora La mujer que tanto adora La mujer que tanto adora